Conil Mira que vistas tiene Mira que pueblo hay de abajo ¿Cuál es este? Conil 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 No me acuerdo de nada Claro, como es otro sentido Mira, estaba hermítica Ah, sí, que aparcamos aquí abajo Ahora me acuerdo Ahí te quedaste Sí, de la izquierda En el 141 Estaba yo aquí en pleno bajón Sí, sí, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Muy bien Qué raro Conil Fin de Conil thought me No 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 No